para competir por... El jefe de comando de campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que su partido respetará los resultados de las presidenciales del 28 de julio. En respuesta a las declaraciones del presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se mostró preocupado por las advertencias de Maduro de un posible baño de sangre y una guerra civil si pierde las elecciones. ¿Cómo nos vamos a respetar los resultados si vamos a ganar, hermano? Claro que lo vamos a respetar. No solamente lo vamos a respetar, Andrés. Lo vamos a celebrar en las calles con el pueblo de Venezuela. Te respondería rápidamente y le responderíamos a quien tenga esa opinión, que si Maduro va a respetar los resultados, Maduro va a celebrar los resultados junto a su pueblo. El brasileño, antiguo aliado de Hugo Chávez y cercano a Maduro, lanzó una reprimenda pública contra el venezolano. Hablé con Maduro dos veces, hablé por teléfono y Maduro sabe que la única responsabilidad de que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral ampliamente respetado. Mientras que Rodríguez acusó a la oposición de planear la destrucción de Venezuela. Estos programas neoliberales son profundamente sádicos. Son profundamente sádicos porque están dirigidos a esquilmar, están dirigidos a robar a los que menos tienen para entregarle esos recursos a los que más tienen. Ese es sadismo puro. Eso es maldad, por y simple. Usted no venga a mirar y regodiándose cuando dice, bueno, si no come, que se muera. Maduro gobierna Venezuela desde 2013. Su reelección en 2018 fue ampliamente criticada, ya que los principales partidos y opositores fueron impedidos de participar.